hola amigos primero nuevamente a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer un vídeo tutorial de cómo abrir una cuenta en banca amiga de verdad que banca amiga es un banco que de aquí de venezuela que está creciendo bastante y bueno de verdad que vamos a ver si podemos abrir una cuenta aquí en banca amiga una de las cosas que me llama la atención de abrir una cuenta aquí es que están dando una tarjeta de débito mastercard internacional que permite hacer compra fuera de venezuela y por páginas web el cual no sé si podemos comprar en amazon un ebay o en chain vamos a ver si podemos abrirla y podemos conseguir esa tarjeta de mastercard y ver si podemos hacer esas compras internacionales así que para abrir simplemente nos diríamos nuestra página principal de banca amiga puntocom y llevamos la opción que hice aquí abrir tu cuenta no abrir una nueva ventana donde podemos ver que nos indica aquí apertura a tu cuenta online a tu propio ritmo servicio disponible para clientes a partir de 18 años sin límite de tiempo registrarte pulsando aquí así que vamos a pulsar aquí registrarte pulsando aquí ok como pueden ver aquí nos pide número celular tipo de persona tipo de documento número de documento y correo electrónico y confirmarlo así que llenamos esta información y ya regreso ok ya llené toda la información necesaria ahora vamos a darle aquí siguiente confirme que todo esté bien aunque como pueden ver aquí nos indica ingrese el código envío a su celular así que tiene que tener teléfono a la mano el usuario ha sido registrado con éxito para combinar el proceso de afiliación ingrese en su correo electrónico y siga los pasos indicados así que vamos ahora a nuestro correo electrónico que ya en nuestro correo electrónico tiene que llegar aquí un correo de banca amiga auto gestión arroba banca amiga puntocom como pueden ver en mi bandez de entrada no estaba tuve que buscar en correo no deseado o spam aquí pueden ver que nos llega esta información donde nos indica bienvenido al proceso en línea de solicitud de productos financieros banca amiga abre de tu cuenta en línea a través de la plataforma de la comodidad de tu casa oficina sin límite de tiempo recuerda que debes tener de forma de editar los siguientes documentos cédula de identidad y registro de información fiscal rick para activar tu cuenta de acceso por favor ingrese aquí así que damos clic aquí ok nos manda a esta página nuevamente de banca amiga donde nos indica usuario verificación de identidad a continuación adjunte su cédula para verificación de su identidad así que vamos a colocar aquí nuestra cédula entidad aquí hay una serie de requisitos que a la hora de su colocar su cédula tiene que ser una imagen debe ser amplia elegible y fiel al documento original por favor tome en cuenta que el formato debe ser pdf o jpg el nombre del archivo no debe contener carácteres especiales o palabras acentuadas los documentos no deben estar borrosos mal enfocados o alejadas oscuras fotocopia oscura mal recortado cortado algún dato deteriorados rayados o alguna tachadura y distorsionado así que tienen que estar en tomar en cuenta todas estas notas que están aquí para que su identificación sea verificada así que voy a seleccionar mi archivo ustedes donde lo tengan guardado la selección ok amigos ya después de un rato más o menos como 12 minutos estimado cliente la siguiente información fue registrada del documento entidad que usted anexo en caso de querer editar algún dato puede cargar cargar nuevamente el documento al presionar regresar o realizar el ajuste bajo su responsabilidad una vez esté conforme con la información señale la impresión es siguiente así que ustedes tienen que verificar todo lo que información que está aquí su número de cédula su nombre su apellido la fecha de emisión de la cédula y bueno la fecha de vencimiento y todo eso lo verifican perfectamente y si todo está bien le damos siguiente así que bueno ya yo verifique y todo está perfecto así que le voy a dar siguiente ok ahora nos indica aquí a continuación a junte un selfie donde aparezca su cédula de identidad junto a su rostro aquí igualmente toda esta información que está aquí como la anterior tiene que ser una imagen clara que no sea borrosa y que se vea bien su rostro y bueno que aquí dice algo importante deberá aparecer su cédula de entidad junto a su rostro por favor tome en cuenta que en formato jpg esto debe ser nítida y no deben aparecer otras personas en ella así que solamente ustedes el documento no debe estar borroso que oscuro todo eso así que en el caso de no conseguir el selfie con la cédula entidad no podrá continuar con el proceso ok como pueden ver aquí me indica la verificación de su identidad ha sido completada por favor presione siguiente para acumular su afiliación aquí pueden ver que tengo mi foto de selfie así que vamos a darle en este siguiente que nos indica usuario nuevas preguntas de seguridad aquí tenemos que colocar tres preguntas de seguridad para continuar esto es importante que no se le vaya a olvidar esta pregunta me imagino que para un momento que estoy olvidar la clave o algún momento para ingresar estos son muy buenas para recuperar tu cuenta así que vamos a hacer las preguntas y las respuestas ya regresó ok aquí vamos a colocar cambio de contraseña vamos a colocar aquí una clave y la confirmación la contraseña de cumplir con las siguientes características de tenente 8 a 15 caracteres alfabético numérico y especial sin dejar espacio en blanco así que vamos a colocar esta información así que de regreso ok ahora nos indica aquí por favor ingrese con su nueva contraseña ingresamos aquí nuestro correo y la clave así que vamos a hacer este proceso ahora ok como pueden ver nos está solicitando aquí ingrese código enviado a su teléfono celular así que tenemos que tener teléfono la mano ok ahora como pueden ver ya estamos en la parte dentro de la plataforma de banca amiga y como pueden ver aquí nos indica las solicitudes solicitudes todavía no ha solicitado un producto no te preocupes sólo tomará unos minutos así que ya por lo menos ingresamos a la plataforma de banca amiga ahora vamos a la opción que dice aquí apertura de cuenta aquí nos indica algo navegadores recomendado para óptima visualización publicron firefox y safari bueno yo tengo publicron así que le damos aquí en apertura de cuenta ok como pueden ver aquí nos indica que tenemos cuatro procesos pueden ver aquí cuatro procesos uno personal uno laboral datos de contacto y expedientes así que tenemos que llenar toda esta información que nos solicitan aquí así que ya voy a llenar todo esto para crear una solicitud es verificar que todos los campos obligatorios estén llenos y libres de errores así que tienen que estar atentos a la hora de llenar toda esta información y bueno voy a llenar todo esto y ya regreso ok ya tiene la primera parte que es la parte personal ustedes tienen que verificar de que esté bien su nombre su cédula le va a solicitar también este sus datos laborales si están trabajando actualmente y este creo que la parte académica si ustedes son universitarios son técnicos o son bachilleres todos tienen que llenarlo aquí en la primera parte ahora vamos a la segunda parte que es la parte laboral como pueden ver aquí nos solicita actividad económica categoría especial actividad de ramo información laboral y todo este tipo de cositas que tenemos aquí a la mano así que por lo visto también tenemos que tener constancia de trabajo o certificado de ingreso tipo de reporte moneda y bueno añadir reporte así que en esta información ya regreso ok ya llené los datos laborales ustedes ahí coloquen todos los que le soliciten y bueno vamos ahora la parte que datos de contacto por lo menos pueden ver aquí registro título principal y menos que su dirección y su teléfono y colocan todas información y bueno ya regreso ok ya llené los datos de contacto ahora vamos a la parte que dice expediente y como pueden ver aquí nos solicita a continuación adjunté los documentos solicitados para la validación de sus datos básicos pueden ver que ya colocamos aquí la cédula ahora nos pide registro de información fiscal rick y la constancia de trabajo o certificado de ingreso así que yo coloque en esta ocasión fue una constancia de trabajo si ustedes no tienen constancia de trabajo bueno tendrán que conseguir un certificación de ingreso no sé si con un contador o algo así y bueno vamos a hacer este proceso y ya regreso lo que amigos ya pueden ver aquí el resultado todos los tildes en verde el rey yo lo pasé en formato pdf y me dio error así que pasen en un formato jpg mato de imagen así que ahora sí vamos a la parte siguiente y vamos a ver qué nos indica aquí por lo visto ahora viene la parte que dice firmas ok como pueden ver ahora nos indica aquí firmas estimado usuario para finalizar el proceso de proceder a descargar el formato de captura de firma escanearlo en formato pdf y finalmente subirlo en la opción de la carga y firmas si son varios titulares pueden usar el botón ajustar firmas para cargarla todas en un único paso bueno de todas maneras te van a leer toda esta información como pueden ver aquí firma en el espacio correspondiente con su nombre realiza su firma como lanzado la identidad importante la firma debe ocupar la mayor cantidad de espacio no la firma debe ocupar la mayor cantidad de espacio del recuadro interno pero sin salirse del mismo así que vamos a descargar esta planilla para ver cómo es aquí abajito pueden ver que nos indica formato de firma damos clic aquí lo que como pueden ver aquí nos indica el recuadro donde vamos a colocar aquí nuestra firma y bueno el nombre que aquí y listo esto así que tenemos que descargarlo o sea descargarlo imprimirlo y colocar mi firma y luego subirlo nuevamente así que bueno aquí voy a tener que esperar para este colocar aquí la firma imprimir esta planilla así que ya regreso ok ya con lo que la firma y como pueden ver aquí ha culminado la carga de datos si desea modificar o agregar información seleccione editar datos caso contrario ir a solicitudes aquí podemos editar si tenemos algún inconveniente queremos cambiar alguna información alguna dirección a nuestro dato laboral simplemente la máquina ahora sí vamos a la opción que dice aquí solicitudes vamos para esta parte todavía no ha solicitado un producto no te preocupes sólo tomará unos minutos aquí vamos a la opción que dice apertura de cuenta tipo de solicitud vamos a seleccionar de qué productos y aquí seleccione el producto y pueden ver que lo único que nos sale es cuenta corriente virtual amiga así que le damos clic aquí ok vamos a la parte que dice aquí firma como pueden ver nos indica tres opciones que dice conjunta indistinta o unipersonal conjunta es la que necesita la firma o utilización de todos los titulares o un número de ellos para retirar el dinero o disposición de saldo la indistinta cualquiera de los titulares pueden disponer el dinero por sí solo sin autorización de los demás pues y bueno unipersonal es como que bueno simplemente nosotros somos la única firma que tiene este permiso para solicitar saldo o retirar dinero en nuestra cuenta así que vamos a elegir la que dice unipersonal ok aquí nos solicita datos de la cuenta como pueden ver aquí ya nos indica tipo de firma unipersonal aquí colocan el monto del depósito inicial puede colocar aquí la moneda bitcoin bolívares dólares euro y bueno v sc que más número de transacciones por transferencia número de crédito y número de débito origen de los fondos porque aquí el sueldo y salario pensión bueno aquí ustedes colocan lo que ustedes su origen de los fondos destino de los fondos bueno para ahorro compra de moneda virtual bueno cualquier otra exposición aquí motivo de solicitud ahorro nómina recomendación solicitud decreto 3 ok y uso que se le da a la cuenta y aquí colocan el uso que así que vamos a llenar esta información y ya regreso ok bueno es llenado toda la información le damos aquí en siguiente aquí aceptamos los términos y condiciones de banca amiga así que vamos a leer toda esta información ok amigos ya como pueden ver aquí en la parte de solicitudes pueden ver que ya nos dieron un número nos dieron producto de servicio cuenta corriente virtual amiga y está tu creación solicitud como pueden ver aquí hay dos botoncito que es en acción donde uno que nos permite solicitar la cita y otro que es para ver y editar la solicitud pueden ver que vamos a solicitar la cita ok como pueden ver aquí ya cita planificada exitosamente solicitud número 29 14 59 recibirá un correo electrónico con la confirmación detallada así que vamos a ver ahora que nos van a decir y a ver si podemos abrir nuestra cuenta corriente virtual amiga aquí por internet yo elegí la opción delivery vamos a ver qué tal funciona esta opción ya que no vivo cerca de una oficina de banca amiga vamos a ver si se puede abrir sin tener una oficina cerca de tu hogar a través de aquí de la banca internet así que vamos a esperar la respuesta aquí de banca amiga que nos llegue el correo electrónico así que vamos a seguir esperando ok amigos como pueden ver ya me indique aquí en mi estatus me dicen que está registrada ya me llegó también un correo donde me indica que tengo que dirigirme a la oficina fecha que seleccione a llevar los documentos me imagino que la constancia de trabajo la copia de la cédula el rey y bueno todo lo que colocamos aquí lo tenemos que llevar para bueno formalizar la la creación de la cuenta y bueno por lo visto la opción de delivery no está disponible solamente en caracas es que está disponible la opción de delivery así que tengo que ir a juro a la oficina así que bueno hasta aquí dejo el vídeo para las personas que tengan esa duda de cómo registrarse y cómo abrir la cuenta por aquí por internet por banca amiga y bueno aquí son todos los pasos para que lo puedan realizar y bueno simplemente luego ir a la oficina nada más a llevar los recaudos que lo soliciten y listo ya con eso me imagino que tenemos nuestra cuenta ya aperturada para luego bueno ir solicitando las otras cuentas de moneda extranjera y bueno solicitar la tarjeta de débito internacional y bueno todo eso pronto voy a seguir subiendo más vídeos de banca amiga para ver cómo el proceso se me hace algo complicado bueno ir a la oficina pero voy a tratar de ir para poder sacar esa tarjeta y bueno poder aquí mostrársela y ver que se puede comprar a través de internet con esa tarjeta y bueno pero después si podemos verificar nuestra cuenta de paypal y bueno entre otras cosas bueno amigos espero que les haya gustado este pequeño tutorial y bueno recuerden suscribirse al canal y bueno amigos hasta la próxima y chao